Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos en los Mugotes, capilla del monte. Y bueno, estamos disfrutando de esta torta de jamón y esta agua. Como verán, estamos en contacto con la naturaleza. A ver, se puede contemplar. El río, el cauce del río, el arroz. Nos vamos acercando más Hacia toda esta zona Que es una cascada muy, muy linda. No, acá es un lugar espectacular para comer, para venir a tomar mate, hacer una tertulia. Acá, la gente está haciendo lo bien. Acá se puede ver el cauce, la corriente del arroyo. Ahí no sé si se puede distinguir. Ahí. Hay dos caudales. Y allá, si se puede ver. Ahí está el... Esa pequeña cascada. Chicos jugando. Bueno, les mando un saludo grande desde acá, desde los Mugotes. Y hasta luego. Una hermosa postal.